Hola que tal mi gente, yo soy Jefer Flow presentando mi nuevo tema musical Yo Pago Salsa Choque y este es mi tercero Edwin Klinger de Full Bar Power, del grupo conocido como Generación de Raga conformado por Yo Bueno mi gente, esto es Salsa Choque a otro nivel Si su mamá pide, pida que yo pago Si su novia pide, pida que yo pago Si todo el mundo pide, pida que yo pago Yo pago, yo pago, yo pago, yo pago, yo pago, yo pago, yo pago Si está pelado, hágale partero, si está pelado, hágale mamita. Si está pelado, hágale partero, hágale, 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 hágale porque... Yo pago, yo pago, yo pago, yo pago, yo pago, yo pago, yo pago. La rumba se formó, se alboroto se activó. Esta noche pago yo, esta noche pago yo. La rumba se formó, se alboroto se activó. Pida que yo pago y relájese mi amor. 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 Pida que yo pago y relájese mi amor. Si su mamá pide, pida que yo pago. Si su novia pide, pida que yo pago. Si las mujeres piden, pida que yo pago. Si todo el mundo pide, pida que yo pago. Yo pago, 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 yo pago. Tomando, gastando, vacilado, bailando, gozando, rumbiando Yo pago, yo pago, yo pago No se asare 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 Venga socio Venga socio Yo pago, yo pago Yo pago, yo pago Generación de raya Yo pago, yo pago Con el rimo que le gusta la gente Monopolita Yo pago, yo pago Yo pago, yo pago Yo pago, yo pago Jessica, yo pago Yo pago, yo pago Si su mamá pide, pide que yo pago Si su novia pide, pide que yo pago Si las mujeres piden, pide que yo pago Si todo el mundo pide, pide que yo pago Yo pago, yo pago Yo pago, yo pago Yo pago, 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 ese soy yo, en calinoso.com, realidad music, jumpy, con el sonido que le gusta a la gente, yo pago, generación de raga, yo pago, Cali, tu vago, yo pago, Chile, Ecuador, yo pago, DJ Javi, yo pago, yo pago. Yo pago, yo pago, yo pago, yo pago, con plata todo sale bien, vean pues. Bueno mi gente, esto es Salsa Choque a otro nivel, yo pago, mi partero Edwin Flinger de Umbar Bowen y el loco del machete Jay Zell, tú sabes.